Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando La cabrera y nada No quiera perderte Oye, hey